La gente usa mucho el jengibre sin saber lo que le hace a su salud. El jengibre es una raíz que contiene varias propiedades medicinales. Su uso se ha extendido en el mundo por todos los beneficios saludables que se le atribuyen. Sin embargo, mucha gente aún no sabe lo que esta planta barata y fácil de encontrar puede hacer con su salud. Hoy queremos compartir 7 cosas importantes que el jengibre puede hacerle a tu salud. Número 1. Mejora la circulación sanguínea. El jengibre contiene magnesio y zinc, lo cual es esencial para mejorar la circulación sanguínea. Tiene propiedades que reducen los lípidos en sangre, ayudando a bajar el colesterol malo y poder prevenir enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, también es útil para bajar la fiebre. Número 2. Ayuda a prevenir resfriados y gripe. El jengibre tiene unidades antivirales que puede actuar contra los síntomas de la gripe y los resfriados. Esta raíz se ha utilizado durante siglos en Asia para aliviar los resfriados, la gripe y la tos, con su potente efecto antiinflamatorio. Número 3. Favorece la absorción de nutrientes. Si tuviéramos problemas de apetito, podríamos masticar un poco de jengibre antes de las comidas, para estimular el hambre. Cuando consumimos esta raíz, garantizamos una mejor absorción de los nutrientes esenciales del cuerpo, ya que estimula la secreción estomacal y enzimas pancreáticas. No olvides decirnos desde dónde nos estás viendo para poder enviarte un saludo en el próximo video. Número 4. Facilita la digestión. Además de mejorar la absorción de nutrientes en el organismo, el jengibre también ayuda a aliviar el dolor abdominal, que generalmente ocurre cuando hay inflamación en el estómago. Además previene y combate el estreñimiento. Número 5. Es anticancerígeno. En varias encuestas y estudios se descubrió que esta raíz puede tener sustancias anticancerígenas, capaz de retardar el crecimiento de células cancerosas en el cuello uterino y la próstata. Número 6. Alivia el dolor articular. Como ya mencionamos, esta raíz también tiene propiedades antiinflamatorias, que ayuda a reducir el dolor y la inflamación de las articulaciones, así como las de otras enfermedades comunes. Número 7. Fortalece el sistema inmunológico. El consumo regular de esta planta ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mantener fuertes las defensas del organismo ante posibles contagios, tales como resfriados o enfermedades crónicas. También se cree que reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral. El saludo de hoy es para Efraín Olivares y Juan Carlos Pérez desde México. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. La infusión que acabamos de preparar con jengibre, limón y miel es una de las formas más comunes de aprovechar las bondades de esta planta. Puedes consumirlo todas las mañanas.